Hay amores que matan y en muchas ocasiones el amor a nuestros perros no se canaliza hacia ellos de la mejor manera. La humanización es nefasta, es nefasta. Los perros no... queremos creernos que nos entienden pero no nos entienden. Queremos creernos que nos adoran y que nos aman pero ni nos adoran ni nos aman. Tenemos simplemente que extrapolar su vida a la nuestra. Ellos en su mundo animal no conocen el amor, no conocen la pasión, no conocen la alegría así pero no como tal. A ellos la alegría no se la da un grupo de muchas personas después de mucho tiempo sin verlo. Por eso la excitación que percibimos de nuestra mascota cuando volvemos a casa no es tal. Y además nosotros la incentivamos. Se lo ponemos a 3.000, a 4.000 revoluciones y lo dejamos en ese estado. Y lo pretendemos que sea feliz. Y en contra de lo que nos gustaría pensar está pidiendo otra cosa. Lo que te está diciendo es que estoy fatal de la cabeza. Necesito que me ayudes. Busca un profesional o alguien que me eche una mano. Yo llego a mi casa y solamente escucho los rabos de los perros dar en el sofá o en un armario o algo. Tac, tac, tac. Punto. Llego, suelto las cosas, cojo otra que coger a veces, voy a recoger algo y me vuelvo ahí. Y no se mueven de su sitio. No son más infelices. Y aunque a nosotros no nos lo parezca, esa debería ser la reacción más sana. Muchos perros de muchas viviendas se les acorta 12, 13, 8, 9 años. Ya que el estrés es malísimo. Para el ser humano es malo y nos dan derrame cerebral y nos pasa de todo. Imaginémonos que un perro tiene la capacidad de raciocinio. Por eso les proponemos pasar los tres próximos fines de semana de perros. Con un taller de obediencia este sábado de 7 a 9 en la Plaza Circular. Enseñaremos lo que es una obediencia básica. Sienta, junto, algunos ejercicios que podamos enseñar. Otro de modificación de conducta de 6 a 8 el próximo 23 de marzo. Modificaremos o ayudaremos a conductas muy básicas. Y por último, en el malecón, una gran marcha canina el 30 de este mes de 12 a 2 de la tarde. Y preparados para ayudar al ser humano, porque es el gran problema del ser humano hoy en día. Por eso, perros murcianos, ya tenéis plan con vuestros humanos para este mes de marzo. Porque si no vuelven a duermen. Porque este perro se venía a la seguridad. Sí, lo que pasa es que como la gente no quiere entrar a un sitio en el cual se oye en un lado y en otro, no es lo mismo que una mujer maltratada.